Las generaciones en los celulares van pasando bastante rápido Hoy en día tengo uno de los teléfonos más recientes de Apple No el más reciente porque ya existe el 16 Pero tengo mi teléfono personal, un iPhone 15 Pro ¿Y te has preguntado alguna vez qué diferencia hay con un iPhone 4? Hoy tengo los dos teléfonos a la mano y vamos a hacer una rápida comparativa Entre el iPhone 4 y el iPhone 15 Pro Para ver qué tanto de verdad, qué tanto ha avanzado la tecnología Y más en estos dispositivos desde el iPhone 4 hasta el iPhone 15 Pro Bueno, aquí tenemos los dos teléfonos, un iPhone 4 y un iPhone 15 Pro Primero nos damos cuenta que sí hay una gran diferencia Cuando ya los vemos frente a frente Vamos a ver inclusive en los laterales cómo se notan las diferencias Cómo van pasando las generaciones Y la verdad es que es un golpe de verdad a la nostalgia El poder ver este dispositivo todavía que sirve para bastantes cositas Pero vamos a entrar en materia y revisar un poquito la pantalla Primero, la primera diferencia es que aquí tenemos una pantalla La tecnología en estas pantallas todavía se llama tecnología IPS Cuando ya en esta pantalla tenemos una pantalla OLED Donde vamos simplemente a resumirlo en calidad de imagen Ahora, tenemos en el iPhone 15 una pantalla bastante amplia De 6.1 pulgadas sin bordes Ya nos damos cuenta que es una pantalla sin bordes Y acá, aunque parece que es bastante grande el iPhone 4 Pues la pantalla solamente abarcaba 3.5 pulgadas Entonces sí es una gran diferencia en cuanto al tamaño Y en cuanto a la resolución en esta pantalla tenemos 960 x 640 pixeles Cuando en la pantalla de un iPhone 5, un iPhone 15 Pro Vamos a tener 2.556 x 1.179 pixeles Que también lo vamos a resumir prácticamente en que vamos a tener una mejor calidad Tanto en imagen como en colores Como al momento de poder ver algún contenido Poder verlo de mejor calidad Algo que me gustaba muchísimo en el caso del iPhone 4 Pues era la construcción Si bien es cierto que es un teléfono que es bastante sólido Teníamos una construcción completamente en acero y en cristal Me gustaba muchísimo Y la verdad es que este teléfono aunque se cayera Era difícil que se llegase a lastimar La verdad es que es un teléfono hoy en día increíble Repito, si hoy en día Apple fuera súper arriesgado Y sacaran el nuevo teléfono, un diseño completamente nuevo Pero con toda la apariencia de un iPhone 4 Obviamente con los rasgos tecnológicos de hoy en día Sería un boom Y la construcción me gusta mucho En el caso de este teléfono También estamos hablando de una construcción bastante sólida Porque es titanio y cristal Obviamente un tipo de material pues obviamente más liviano Pero también más resistente Y la verdad es que va bastante bien En cuestiones de construcción en este modelo La verdad es que no me quejo para nada Pero sí, a partir de este teléfono la construcción fue genial Ya cuando hablamos de un iPhone 6, etc La construcción en aluminio no me gustaba del todo Pero es lo que había Cuando hablamos del tiempo Este teléfono es por ahí del 2010 Y este teléfono es prácticamente de hace un año Estamos hablando del 2023 Entonces la diferencia es bastante notoria Estamos hablando de muchísimo tiempo Son 10, 13 Estamos hablando de 13 años de diferencia Entre una generación y otra En la potencia que teníamos en este teléfono En un iPhone 4 Pues la verdad para su momento era bastante buena El poder abrir y abrir aplicaciones Y que no se viera como tan mermado Vamos a abrir el calendario Y podíamos estar haciendo muchísimas cosas en su momento Obviamente como este teléfono solamente soportaba Red 2G y Red 3G Pues en ese momento no había más Todavía no existía la red 4G Pero el chip o el procesador que utiliza el iPhone 4 Era un procesador Creo que se llamaba Apple A4 Es el procesador que utilizaba Y en el caso de este teléfono Pues que hablamos de potencia Es un teléfono de última generación Donde puedes hacer lo que quieras Y abrir las aplicaciones Y los juegos más potentes hoy en día Pues estamos hablando de un procesador Un chip A17 Pro La diferencia en cuanto a procesadores Para los entendidos del tema Es comparar prácticamente el motor de un carro De un bocho por ejemplo Con el motor hoy en día tal vez de una camioneta Estaría muy notoria la diferencia entre un procesador y otro A esto le vamos a sumar la memoria RAM y el almacenamiento En el caso de un iPhone 4 La memoria RAM era de 512 megas No teníamos ni siquiera un giga de memoria RAM Y aparte teníamos 8, 16 y máximo 32 gigas de almacenamiento aquí Donde nos íbamos a las fotos Nos íbamos al almacenamiento Y se saturaban un poquito más rápido Pero también entender que antes el contenido no era tan pesado Como hoy en día un video en 4K te puede pesar muchos gigas Entonces esta era la capacidad Y en el caso de este teléfono Pues la memoria la teníamos O la básica es 128 gigas Y de aquí vamos subiendo 128, 256, 512 Y hasta un terabyte de memoria De la cámara ya habíamos hablado anteriormente Voy a traer una imagen aquí de Goku Porque lo que voy a hacer es abrir la cámara Y vamos a ver como se ve a través de la cámara Aquí está Como se ve a través de la cámara Para el poder enfocar o tomar una fotografía La vemos ahí Se distingue claramente que es Goku No tenemos ningún problema Pero si nos damos cuenta que no tiene ni definición No se ve ni siquiera que la foto sea en gran calidad Ni siquiera podemos ver los detalles Ni siquiera distinguir los colores Vamos a ver la foto aquí real Y vamos a ver que no tiene ni siquiera un punto de comparación La cámara que estamos utilizando aquí en el iPhone 4 Con la imagen que tenemos aquí al lado Y es normal porque la cámara que tenemos aquí Era una cámara de 5 megapíxeles Obviamente con flash integrado Pero también el video Si nos vamos aquí a video Vamos a darnos cuenta Vamos a cambiarlo así Nos vamos a dar cuenta que Aparte que tarda un buen Se dieron cuenta como tarda Aquí tenemos una grabación de video Vamos a grabar Tenemos una grabación que máximo Lo máximo que nos daba era 720 Es lo máximo que nos daba esta cámara Y la verdad es que en su momento Era de las mejores cámaras que había Y me gusta mucho Pero nada que ver la calidad Con la calidad que hoy en día tenemos en un iPhone 15 Pro Y lo digo porque Simplemente porque a partir de este modelo Se llegó a utilizar ya hoy en día Este teléfono un iPhone 15 Pro Max Se llegó a utilizar Este es el Pro Pero el Pro Max Se llegó a utilizar para grabar hasta películas Por ahí hay ya una película Creo que de luchadores o algo así Que se grabó completamente con un iPhone 15 Pro Max Y vamos a ver la diferencia en cuanto a la cámara Vamos a buscar la cámara Aquí está Y vamos a abrirla Y vamos a ver esa diferencia Prácticamente estamos viendo la carta A través de O sea parece que no estamos tomándola con una cámara Sino que la estamos viendo en vivo Porque tiene la misma calidad de imagen Nos resalta obviamente Todas los detalles que tenemos en la misma Los colores está bastante genial Y qué decir del video Donde ya podemos tener grabaciones Inclusive en 4K Y me gusta muchísimo Pues obviamente aquí ya tenemos una triple cámara De 48, 12 y 12 megapíxeles Y el video lo podemos tener hasta en 4K Uno de los teléfonos más completos Hoy en día que existen Aunque ya tenemos el iPhone 16 Sigue siendo de lo mejor que hay en el mercado Un iPhone 15 El peso lo que ya habíamos platicado Aunque es un teléfono bastante pequeño Era bastante pesado por la construcción Alrededor de 137 gramos Y lo que más me gustaba mucho Es que la batería Aunque hoy en día parezca insignificante Una batería de 1420 miliamperios En ese momento era una batería Que sí te daba bastante batalla Hoy en día ya no es Ni siquiera los teléfonos más básicos Tienen esta batería Pero me gusta mucho Y lo último que íbamos a revisar también Era esta cuestión de Al entrar en la configuración Poder revisar en general La versión que tenemos aquí En la actualización de software La versión que tenemos Y las actualizaciones Me parece que La última actualización que tiene La ISO hace muchísimo tiempo Y para terminar este video Pues vamos a ver Cuál es la versión de iOS Que tiene este teléfono Un iPhone 4 De igual forma La vamos a ir buscando En el iPhone En el iPhone 15 Para poder revisar Aquí ya nos dimos cuenta Que ya nos está mostrando Que dice iOS 7.1.2 Y el software está actualizado Es la versión La última versión Que tenemos de iOS Y en el caso del iPhone 15 Pro Vamos a entrar aquí En la actualización de software También va a buscar Y nos damos cuenta Que tenemos Un iOS 18.1 La última versión Que hay hoy en día Hay un mar de diferencia Este teléfono Tiene años Que dejó de tener soporte Hay un mar de diferencia Pero a lo que iba es Si tenemos en las manos Teléfonos De la misma compañía Que van Ido evolucionando La verdad Podría hacer un comparativo Desde esta versión Que es la que más me ha gustado El iPhone 4 Hasta el más actual O uno de los más actuales Era necesario Poder revisar esto Y darnos cuenta Que esto fue en su momento Una joyita Y vuelvo a repetir Si hoy en día Sacaran un teléfono Con este diseño Sería de verdad Un boom Y este teléfono No lo comenté Tiene un peso De 187 gramos En comparación Del otro Que son 137 Son 50 gramos De diferencia Aunque es mucha La diferencia En cuanto al tamaño Pues si hay una Una diferencia No tan grande Porque este teléfono La construcción O los materiales Eran bastante pesados Pero Este teléfono Se va a quedar Aquí todavía En mi colección Vamos a tenerlo aquí Porque es de verdad Una chulada Y poder tenerlo Todavía funcionar Hacer unas llamadas Y revisar Una que otra cosita Pues es bastante agradable De repente En un iPhone 4 Espero que este video Te haya servido Y nos vemos En el próximo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!